¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Ahora sí que hace ya, madre mía, 3-4 meses que no subo una mierda. Mis disculpas, de verdad, forever in the... Ay, que te gusta bien, eh. Joder, qué asco. Bueno, en fin, hace 3-4 meses que no subo nada, no ha habido ninguna razón que realmente me impidiera subir vídeos, no la ha habido. Podría haberlo hecho perfectamente, pero es eso que dices, va, venga, va, ya lo hago mañana, sin problema. ¿Qué más, eh? ¡Ey! ¿Subo un vídeo? Sí, hombre, sí, 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 que lo estoy grabando. ¿Sabes qué pasa? Pero, así, ¿no? Podría haberlo subido, pero no lo he hecho. Perdón, perdón, a ver, soy humano, soy The Human Boy, ¿yes? Y claro, es lo que tiene. Pero bueno, vuelvo a grabar un vídeo. Como siempre, esto siempre lo digo, luego nunca lo cumplo, pero lo vuelvo a decir, intentaré subir vídeos más a menudo, porque tiempo, lo que es tiempo, tengo, y nada me impediría, pues, hacer más cosas, ¿no? Que tener ideas tengo, pasa que luego, pues, hostia, pues, siempre tengo que ir a trabajar, a andar, por culo, es eso. Perdón, de salir, de salir. Hoy quería hablaros de los penes, de este maravillosa, de esta maravillosa palabra llamada pene. Tú dices pene, y quedas bien. Tú vas a un sitio, y en medio de la comida dices, pene. Se ríe el hostia, y dice, chaval, qué ingenioso. En cambio, prueba de decir vagina. No hace gracia. ¿Tú dices vagina? Qué guarro, oye, que estamos comiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Un pene, tú ves un pene, y no es desagradable. Tú puedes ver un pene, y nunca dirás, joder, qué asco. No. O sea, te puede gustar más o menos, más grande, más pequeño, más peludo, más rasurado, más largo, más fino. ¿Me entiendes o no? Pero nunca, rara sería la vez que dijeras, qué asco, a no ser que fuera el pene de un vagabundo ahí con todo el... Claro, ¿me entiendes? No, qué asco. Un pene, tú nunca dices qué asco. O sea, puede ser más bonito, más feo, pero... Dar asco lo que viene, dar, dar, quita, quita. Pocas veces. En cambio, una vagina, hostia, chavales, todos, bueno, todos. Supongo que me ve gente de muchas edades, pero supongo que habéis visto una vagina... ¿Qué? La vagina es fea de cojones. Es que es una parte del cuerpo de la mujer que es fea de cojones. Que así, que a todos nos da gustivirí, uy, vemos una vagina y vemos, uh, uh, fiestón hoy, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, porque es lo que tiene, ¿no? Son útiles, pero, uh, son feas de cojones, son muy feas, son como las orejas de Bum Bum y por dentro. Son muy feas. Ahí, es como una mezcla de, 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 es como si nos hubieran cogido unas cuantas cejas y las hubieran unido ahí. Y claro, uno es el labio, es asqueroso una vagina. Pero, pero, a todos nos gustan. ¿Para qué nos vamos a engañar, hombre? Si no, no seríamos heterosexuales, seríamos homosexuales y nos gustarían las trancas y barrancas. Correcto, sí. Pero bueno, vamos a entrar aún más en materia y vamos a clasificar los penes en tres tipos. Tenemos el pene garbanzo, el pene tortuga y el pene estándar. Diferencias. Pene garbanzo es aquel que es pequeño de por sí y no hay dios que lo suba ni para arriba ni para abajo. Un fallo genético que te ha dado dios. Que eso es una mierda, hablando en plata. Es una putada, es una gran putada. Pero bueno, el día que te eches una novia, tu novia comprenderá eso y te querrá por lo que eres, no por lo que tienes ahí, ¿vale? Ya, sí, ya, ya, por supuesto, ¿eh? Sí, sí, sí. Acabo de hacer una verdad como un templo. Sí, 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 sí. Sí, creerlo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pene tortuga. Ojo, este en una primera instancia, tú lo ves y dices, coño, qué peligro, vaya mierda, pues no voy a pasar hambre ni nada, gole, mierda. Pene este, no, cuidado, tú hazle así, tú coges el pene y hazle así. Ya verás como eso crece y crece y crece y crece y dices, uuuhuuhuuuh. ¿Vale? Pene tortuga, es el que tiene sorpresa, como un wao kid in there. Y pene estándar, es aquel que en una primera instancia dices, uuuhu, molas, chico. Pero aquello una vez erecto Dices, sigues molando chico Es la hostia, ¿no? Porque o se mantiene en la medida de flácido O aún crece más y la tía dice Fiestón aquí, ¿no? Que nos vamos a montar, cowboy Bien, problemas Este tiene todos los problemas del mundo El pene garbanzo ya me dirás tú A no ser que te toque una tía legal ¿Existen? No, mira, que es broma, es broma Los tiene todos, todos los problemas Pene tortuga En un primer momento En un primer momento puede tener muchos problemas Pero luego, oye, la cosa ya se estabiliza Y este, por ningún problema, ¿no? ¿Qué coño va a tener problemas si vas ahí con todo el cebollo ahí tieso? Bien Imaginemos una situación Imaginemos una situación Tú vas al gimnasio, haces tus pesas ahí Te vas a la ducha Coño, pene garbanzo Hostia, ¿con qué cojones te metes tú En una ducha rodeada de Rodeado, perdón, no me digas tonto Rodeado de 20 tíos ahí musculosos Y unos raros que les llegan ahí al suelo Y tú vas con tu pene garbanzo No, amigo O tienes dos cojones O no vas al gimnasio Seamos claros Seamos claros, seamos claros Pene tortuga Hostia Aquí tenemos un problema Aquí tenemos un problema ¿Con qué morro te metes tú en el gimnasio? En la ducha del gimnasio Con tíos musculosos, sudorosos Con unos penes imperiales ahí Que es que les brilla hasta el prepucio Y tú vas con tu pene tortuga Truco Truco Tranquilo Tranquilo Te metes en el lavabo Y como tu pene tortuga a primera instancia engaña Le das un par de meneos Sí, sí Te coges el pene y le haces Pero no te pases No te pases No te pases Si tú le metes un par de meneos Que aquello se ponga tonto Aquello que dice Estoy tontorrón Pero aquello está hablando Pero ha crecido Ese es el momento de Entrar a la ducha Y entras a la ducha Sin que te vea nadie Bueno, si te ve no pasa nada Porque también tendrás un tamaño estándar Lo digo para ahorrarte la vergüenza No te pases Si le das más de tres Aquello se pone recto Problema, hombre Si tú vas a la ducha de un gimnasio Con aquello duro Para pensar Joder, no veas cómo me va a poner este Voy a agarrar bien el jabón ¿Vale? No te pases Nunca de las tres Nunca Puede acabar en erección Y puede ser malo Y pen estándar Pen estándar no hay problema ninguno En este caso Hemos supuesto que todos los chicos musculosos del mundo Tienen el pen estándar Quizás tú entres al gimnasio Y veas cada pin y la siria Si la veas más grande aún Y ahí ya se hayan solucionado todos tus problemas Es muy probable Y en fin Vídeo flojo para empezar la temporada Con calma señores Con calma Que no siempre va a ser esto No Con calma No me obliguéis a ir a vuestras casas Y haceros así Me cago en la puta Que estoy agresivo ya Vídeo tranquilo Para empezar la temporada Volveré pronto Muy pronto Muy pronto Quizás mañana Quizás mañana pasado Quizás De aquí tres días Pero volveré muy pronto Tenéis mi palabrita Y volveremos con lo de siempre Vamos a hablar de vídeos Y quizás Os hable de varios temas Como puede ser La menopausia En las hormigas O Los exnovios Gran tema Lo trataré Lo trataré Tantas thôi Delista Level Level E Deporté In This World Yes Bo me